... Continuamos en directo en esta tarde y toca hablar con Rafael López Montesel, bueno ya saben que es de la casa prácticamente, suele venir de vez en cuando, sobre todo cuando hay alguna noticia vinculada al mundo de la abogacía y que él considera oportuno que le demos espacio sobre todo para poder ayudarles a ustedes, porque seguro que el tema de hoy a más de uno le afecta. Rafael, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer como siempre. Muchísimas gracias a vosotros por darnos una vez más a los letrados de la red Zabafi, de abogados y economistas, expertos, abogados y economistas en derecho bancario y financiero, para charlar un ratito sobre cuestiones de actualidad jurídica y bancaria. Sí, porque además siempre llegas de la mano de la actualidad, que es lo que a mí me gusta. Y en este caso... Venimos de la manita. Exacto, toca hablar de esa compra-venta tan rara que a todos nos ha sorprendido tanto, del Banco Santander ha comprado el Banco Popular y claro, ahora llega la gran pregunta, ¿qué ha pasado? Porque la noticia, los titulares eran, por un euro, Banco Santander adquiere el Banco Popular. ¿Eso es así, por un euro? Sí, 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 por supuesto, es así. Los medios de comunicación se han preocupado muy mucho de poner la cantidad de un euro en portada. Lo que no se han parado quizá a explicar es que por un euro Banco Santander se hace cargo de miles de empleados, de miles de nóminas, de miles de cotizaciones a la seguridad social, de alquileres en sucursales bancarias, de luz, agua, teléfono, en fin, de todos, digamos, los gastos y del pasivo que tenía en ese momento Banco Popular. Por lo tanto, por un euro lo compro yo, como he oído yo por decir. Pues yo no lo compro por un euro, se lo digo yo que no, porque, hombre, el hecho de que se haya producido por un euro lo que denota evidentemente es que Banco Santander ha adquirido algo que evidentemente va a llevar un sobrecoste, va a llevar un coste bastante importante. Dicho eso, ¿qué ha pasado? Bueno, pues explicado de forma muy sintética, lo que ha pasado es que se ha producido una situación inédita hasta ahora, es decir, como recordarás, hace algún tiempo se produjo una intervención de Bankia, el Estado tuvo que poner un dinero importante para poder rescatar la entidad. Bien, desde el año 2014 existe un mecanismo europeo, las instituciones europeas pusieron en funcionamiento un mecanismo que es el mecanismo único de resolución. Hay una junta, hay una institución europea a través de la que colabora el Banco Central Europeo que ha determinado que Banco Popular era inviable, que era muy difícil que a corto plazo pudiera hacer frente a los gastos, al pasivo que tenía, a la deuda que tenía y en cuestión de muy poquito tiempo se ha puesto en marcha una solución, solución rápida que, bueno, pues según las instituciones europeas, según el mecanismo, según el propio reglamento de mecanismo, lo que se busca es atajar de raíz, cortar rápido un problema sin que haya prácticamente tiempo para pensar. Bien, eso se produce en la noche del 5 al 6 de junio y efectivamente el mecanismo que ha decidido, este mecanismo único de resolución ha determinado que sea Banco Santander quien se quede la entidad y lo ha hecho por el precio simbólico de un euro. Como te digo, es un precio obviamente simbólico porque todo hace pensar que Banco Santander va a tener que ponerse en un lugar muy difícil, va a tener que asumir de inicio un montón de gastos y previsiblemente de muchísimas demandas como ahora entraremos porque evidentemente hay muchos afectados que pueden encontrarse en un perjuicio muy importante. ¿Cuál es la situación de todas estas personas? Bueno, pues habría que diferenciar, ¿no? Porque no es lo mismo un perfil que otro. Para empezar, desde la red Zabafi de abogados y economistas lanzamos un mensaje de tranquilidad que ya se está repitiendo en todos los medios. Eso es fundamental, porque claro, hay mucha gente que ahora está en su casa diciendo, bueno, a ver lo que se avecina, a ver qué va a pasar y claro, esa inestabilidad, pensando en el futuro, económicamente hablando, es una situación complicada para quien tiene que pasarla. Es muy complicada, de hecho, como decimos, nosotros emitimos una nota de prensa el 12 de abril, es decir, llevábamos ya bastante preocupados y vigilantes sobre la situación de la entidad. Como te digo, el 12 de abril la red Zabafi lanzó una nota de prensa en la que ya advertía que se había tenido que reformular las cuentas de Banco Popular en fase de casi 630 millones de euros, eso no era una buena noticia, eso inició un periodo de bajada de las acciones brutal y por lo tanto ya estábamos muy pendientes. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que decirle a los afectados? Para empezar, a las personas que tengan cuentas y depósitos en Banco Popular, o sea, que tengan su dinero en su cuenta corriente en Banco Popular o que tengan un depósito en Banco Popular. Incluso en el peor de los escenarios posibles, es decir, que ningún banco se hubiera hecho cargo y hubiese tenido que intervenirse la entidad por parte del Estado, esos fondos están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta un máximo de 100.000 euros. Pero es que ni tan seguida se ha producido eso, es decir, Banco Santander ha asumido una sucesión procesal y una sucesión de entidad por parte de Banco Santander, por lo tanto, las personas que tienen esas cuentas corrientes y esos depósitos pueden estar absolutamente tranquilas, siguen teniendo su dinero en el banco y no va a haber ningún tipo de problema. Hay un sector que a mí me preocupa bastante, son más de 10.000, son los empleados. Los empleados, a priori, evidentemente ahora mismo están en una situación un poco confusa, porque no saben qué va a pasar con sus puestos de trabajo. Hombre, ninguna fusión trajo nunca ampliar puestos de trabajo, más bien al contrario, pero de momento hay que lanzar también un mensaje de tranquilidad. El propio Banco Santander ha dicho que Banco Popular va a constituir una filial de Banco Santander, las oficinas en principio siguen abiertas, los trabajadores siguen trabajando y el banco sigue operando. Por lo tanto, de momento, tranquilidad y a ver qué es lo que puede ocurrir. Hay un sector también importante de empleados que se mezclan con los verdaderamente afectados de esta situación, que son accionistas. Me lo explico. Los verdaderamente afectados por esa situación, los perjudicados por la decisión del mecanismo de resolución única son los titulares de acciones y bonos y participaciones preferentes y deuda de seguridad del Banco Popular. Es decir, aquellos inversores, aquellas personas que habían invertido en Banco Popular, en Banco Popular y tenían, sobre todo, acciones. Esas personas que han visto cómo el precio de las acciones iban bajando y que de la noche a la mañana, la CNMV suspende la cotización, pero es que a la mayoría siguiente amortizan su valor y valen cero. Yo tenía 10.000 euros en acciones del Banco Popular y ahora no tengo nada. Y hay personas que tenían un millón de euros, 500.000 euros, 300.000 euros. Muchos de los empleados, porque ahí habrá que ver, en la propia entidad parece ser que medio obligado a los empleados a que compraran acciones, incluso les prestaban el dinero y tal. Esa situación, la verdad, es que es bastante compleja. Pero bueno, esas personas, evidentemente, nos enfrentamos a un perfil diferente. Esas personas, hoy en día, deben estar preocupadas o están muy preocupadas porque en cuanto a un recuperar su dinero se inician una acción judicial tendente a recuperar ese dinero o tendente a recuperar la inversión. Y aquí hay también que hacer una serie de distinciones. No es lo mismo, por ejemplo, la persona que compró esas acciones el año pasado cuando se produce una ampliación de capital, que es lo que te he comentado antes, que se ha descubierto a través de una auditoría que las cuentas no eran del todo correctas y, por lo tanto, si yo voy a comprar unas acciones de un banco o invertir en un banco diciéndome que las cuentas son así y luego resulta que no son así, sino que son así, pues evidentemente ahí sí puede haber un motivo claro de reparación y entendemos que todas esas personas que acudieron a la ampliación de capital del año 2016 y que han perdido ahora su inversión se enfrentan a una acción más que probable de recuperar su dinero. De hecho, insisto y entiendo que Banco Santander ha adquirido por un euro esta entidad sabiendo un poco a lo que se enfrentan. Sí, todo lo que hay detrás del euro. Efectivamente, todo lo que hay detrás del euro y las posibles demandas que puede haber. Entendemos también que hay muchísimas, por ejemplo, demandas puestas por cláusula suelo que tenía Banco Popular y aparentemente el sucesor procesal, la sucesión procesal va a ser de Banco Santander y Banco Santander va a tener que responder algo, digamos, de lo que es responsable Banco Popular, porque no olvidemos que Banco Santander no tenía cláusula suelo, pero ha asumido la cláusula suelo de Banco Popular. Por lo tanto, va a tener que poner, ya digo a priori, un dinero también importante y por lo tanto, pues, como te digo, tanto inversores como titulares de bonos, como tal, tienen abierta esa vía, hay que estudiar cada caso en concreto, pero entendemos que se puede reclamar y tienen acciones para reclamar. Bueno, y ahora llega ese punto importante, ¿cómo se puede reclamar? Porque claro, quien esté pasando por todo esto querrá saber también cuáles son los pasos que puede dar para intentar llegar a una solución lo mejor posible. Vamos a ver, como te digo, aquí hay que analizar el caso concreto, es decir, cuando sucedió lo de Bankia hubo una auditoría, hubo unas periciales del Banco de España que determinaron que hubo un maquillaje de cuentas importante y que por lo tanto determinaron que miles de personas que acudieron a la salida de Bankia en bolsa, pues, se pudieron luego verse resarcidas por los tribunales, incluso por un mecanismo extrajudicial que hubo, es decir, un propio mecanismo extrajudicial donde los accionistas podían acudir a la entidad y solventar el asunto sin tener que pasar por el juzgado. Todavía es muy pronto, estamos hablando de que esto ha pasado hace unos días, desde la red Zabafi siempre nos hemos mostrado cautelosos, prudentes y vigilantes. Lo que sí está claro es una cosa, si se demuestra que efectivamente ha habido maquillaje de cuentas en algún determinado momento, si se demuestra que efectivamente ha habido ocultación de datos, si se demuestra que los test de estrés, porque el Banco Popular pasó los test de estrés, es decir, que esto es algo curioso, es decir, pasa el examen de las instituciones europeas y poco tiempo después las instituciones europeas la suspenden, me aprobó usted hace poco y ahora me suspende, ¿qué ha pasado aquí? Hay que averiguar qué ha pasado y sobre todo y muy importante analizar cada caso en concreto, es decir, no es lo mismo, una persona, como salía en televisión el otro día, una señora anciana, mayor, prácticamente sin estudios, a lo que parece ser que los empleados de la entidad habían convencido para que todos sus ahorros fueran ahí depositados o invertidos en acciones, pues esa persona realmente hizo una acción muy clara, ahí puede haber un vicio en el consentimiento muy claro a un experto accionista que lleve 30 años invirtiendo en Banco Popular y que por lo tanto ya pudiera saber un poquito de qué iba la película, es decir, hay que analizar el caso concreto, nosotros lo que recomendamos es recopilar toda la información, los folletos que se tengan los correos electrónicos y sobre todo recordar todos los detalles y acudir a una consulta con un abogado especializado para que pueda analizar, diagnosticar una situación y lanzar una propuesta a nosotros, siempre somos partidarios de iniciar primero una acción extrajudicial, es decir, una reclamación al propio banco, a partir de la Banco Popular que será una fila de Santander y si no es así y hay viabilidad en una reclamación y no son juzgados, llevamos años ganando sentencias en ese sentido, salen en los medios de comunicación, es decir, no hay ningún problema, no hay que tener miedo en enfrentarse a este tipo de situaciones si efectivamente comprobamos que en ese caso concreto el diagnóstico nos indica que ha habido mala fe, ocultación, falta de información, etcétera, etcétera, etcétera. Rafael, ya para terminar, ¿cómo las personas que estén en casa que quieran pueden ponerse en contacto en este caso contigo para llegar a esas soluciones que son factibles y viables? Pues como de costumbre, por supuesto, yo siempre digo lo mismo, es decir, pónganse ustedes en manos de un abogado y todos conocemos a muchos, pero si no conocen a ninguno, abogado, un experto en derecho bancario y financiero, nosotros nos ponemos a disposición de los televidentes de Córdoba TV, de PTV y si se identifican llamándonos a nuestro número de teléfono, creo que ha aparecido en pantalla, no sé si ha aparecido y si no, pues lo digo, 957-612-062, creo que está apareciendo ahora en pantalla y si identifican como televidentes de este programa, la consulta va a ser absolutamente gratuita y por supuesto van a tener nuestra mayor atención para ponernos a su disposición, nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Estupendo, pues dicho queda, Rafael, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, por llegar como siempre con la actualidad completamente de la mano y te esperamos para la siguiente noticia que tenga que ver, como decimos, con el tema bancario pero también con el tema legal, ¿de acuerdo? A vuestra disposición, sí. Gracias de verdad por habernos acompañado.